1, 2 minutos, 3 a mi Carajo, ¿qué pesas? ¿Qué? ¿Qué pesas? No sé nada para caña Graba el sol a mierda No se salga el sol Es padre, ¿cómo va a salir? Ahí tú, grábale ¿Qué? Su madre se me la gira a mitad ¿Mandos? Su madre se me la gira a mitad No, no No, no No, no No, no Es un poco pesado ya lo mismo ¿No? Ya hay mucha caña Sobre el video Puedes tomar foto Está un puntito ¿Ya lo viste? Sí Te espero que salgas No, ya salí No, ya salí La playera para que no se veas tú El cuello Los guantes para que no cortes La caña corta Las hojas tienen filo Y también por los aguates La manga larga pues para que también no se agaspe los brazos ¿Vale? 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 ¿Vale?